¿Qué siente por Arianda? Amor, mi Dios es el que me escucha, yo lo veo. Lo que soy, bendita madre aquí estoy, tu palabra es aliento, de tu amor me alimento, tu voz es mi guía, nunca te olvidaría. Pero ¿cómo olvidar si me enseñaste a volar, si hoy por ti puedo andar, camino sin tropezar? Pero ¿cómo olvidar si entre tus brazos soñé y en la cuna de tus manos yo desperté? Donde de edad de 5 años hoy de aliento, todo el visto cuando plato, también muere a uno cuando jugaba al barrio de mi raro, la buquía, el chile del alto. ¿A la ti cae el antía? Cuando ya no haremos más a ti, te devolverá a ti, te devolverá a ti, te devolverá a ti, te devolverá a ti. Tu palabra es aliento. ¿A la ti cae el antía?